Sí, nosotros tenemos 650.000 pymes y en Uruguay tienen el doble por millón de habitantes que nosotros. Roberto, sos propietario o socio de varios restaurantes. Me dijeron que vas hoy. Hoy tenemos una cena ahí. ¿Sabés todo vos? Eh, trato de estar... Me dijo Pambita, cuídenlo ahora que va el programa. ¿Te avisaste que venías acá? Sí, por supuesto. Acá la atienden cada tanto. Escúchame, ¿qué pasó en la pandemia con el sector gastronómico? Durísimo. Durísimo, se perdió en casi 200.000 puestos de trabajo, cerraron 11.800 entre establecimientos gastronómicos, bares y hoteles. La pasaron muy mal. Ahora, el desafío... Ahora, el bien de lujo de los argentinos es salir a comer. ¿Y se está rehabilitando el sector? Claro. Porque la gente tenía muchas ganas de salir a comer, están todos los lugares llenos. A los argentinos nos gusta salir, nos gusta disfrutar. Y además, es nuestro bien de lujo. No viajamos, no tenemos autos, no tenemos relojes. Con lo cual, gastamos en gastronomía. El sector se va a recuperar. Ahora, el desafío es el pasivo que juntamos estos dos años que no trabajamos, si es suficiente, es afrontable como para que...